Bienvenidos a su podcast historias porque todo mundo tiene una historia que contar estamos iniciando una semana nueva y traemos para ti la siguiente historia habla sobre videojuegos y a la cual hemos titulado la máquina de realidad virtual había una vez un niño llamado matías que era muy muy fan de los videojuegos casi casi a morir al salir de la escuela se dirigió corriendo a la tienda donde podía jugarlos pero cuando llegó quedaban solo dos máquinas disponibles y una de ellas tenía un letrero de fuera de servicio corrió hacia la que estaba funcionando pero otro jovencito le ganó la carrera y matías en lugar de darse la vuelta e irse a casa comenzó a curiosear una máquina averiada de realidad virtual no supo qué botón tocó pero lo siguiente que vio fue un rayo con una luz azul y en unos segundos estaba en un lugar totalmente diferente todo lo que lo rodeaba era de colores vivos y empezaron a aparecer figuras cuadriculadas que formaban torres y caminos además justo en frente de matías apareció un enorme pasillo que le hizo recordar las autopistas al caminar por el pasillo vio una enorme galleta flotando y tuvo la intuición de que debía tomar la agarró con sus dos manos y comenzó a comerla al hacerlo escuchó un sonido de repente empezó a ver en su parte superior derecha unos números que comenzaron a cambiar una cuenta que crecía y crecía le pareció extraño pero siguió avanzando vio otra galleta repitió la operación y obtuvo el mismo resultado un sonido y la cuenta volvió a aumentar entonces entendió que se trataba de una especie de reto como los que acostumbraba a ver en los videojuegos eso lo puso muy alegre y emocionó y empezó a buscar en todos lados las galletas para así generar más puntos la cuenta iba en aumento también notó que en el lado izquierdo superior del pasillo había tres círculos verdes en su recorrido encontró algo que no había visto hasta ahora una planta en una enorme maceta parecía normal pero estaba fuera de su lugar por lo que se acercó la tocó y la planta pareció tomar vida y se le lanzó encima solo pudo ver unos enormes dientes afilados y al segundo siguiente oscuridad total se despertó justo en el inicio del pasillo donde estaba la planta la vio de nuevo pero esta vez no la tocó notó que ya solo quedaban dos círculos verdes en la parte superior izquierda avanzó entonces y volvió a ver varias macetas con sus respectivas plantas como la primera de repente encontró una puerta distinta a las anteriores la abrió y el ambiente cambió las paredes ya no eran azules sino de color verde y el piso ya no era sólido sino más bien una especie de trozos de madera que formaban un puente colgante se trataba de un puente muy estrecho donde solo podía caminar con un pie frente al otro al intentar atravesarlo empezaron a salir desde abajo una especie de dardos que amenazaban con derribarlo uno lo logró y matías nuevamente al segundo siguiente al segundo siguiente solo vio oscuridad total despertó frente a la puerta singular la abrió y de nuevo el puente subió la mirada y ya solo quedaba un círculo verde en el lado izquierdo respiró profundo y se preparó para cruzar logró llegar hasta el extremo en donde había otra puerta la abrió y se encontró con unos pedazos de metal flotando como nubes suspendidas esos pedazos de metal formaban un camino para atravesar ese espacio debía saltar de un pedazo a otro así lo hizo y a mitad del camino empezó a notar que ahora caían dardos desde arriba pero que también iban en distintas direcciones pero matías se concentró saltó y saltó hasta que logró la meta otra puerta al abrir esta puerta vio una luz blanca muy brillante que no pudo resistir tuvo que cerrar los ojos cuando volvió a abrirlos estaba en el suelo viendo el techo de la tienda había mucha gente a su alrededor examinándolo matías había recibido una fuerte descarga eléctrica cuando curioseaba la máquina averiada todos creían que había sido una experiencia dolorosa pero matías sentía que había sido la mejor aventura de toda su vida déjanos tus comentarios en las cajas de abajo y coméntanos qué videojuego crees que estaba jugando matías recuerda que puedes enviarnos tus historias al correo historias pod arroba gmail punto com que con gusto les daremos voz hasta la próxima i a a ¡Gracias!